Hola hermosas, bienvenidas a un video más, hoy les traigo diferentes combinaciones para chicas talla grande o curvy. Actualmente puedes encontrar ropa en tallas extras con diseños muy bonitos y a la moda para combinar como tú prefieras según tu estilo. No hay pretexto para lucir linda y estar a lo último de la moda, solo conozcamos muy bien nuestro cuerpo y amémonos tal y como somos. Así sabremos aprovechar nuestra figura y resaltar aquellas áreas que más nos gusten de nuestro cuerpo y saber disimular las que no nos gustan. Las dejo con estos outfits que espero les gusten. ¡Gracias! 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 Hermosas, muchísimas gracias por llegar hasta el final de un video más. Un beso y bendiciones. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.